¿Qué es el Cuatro Sur? Que tiene amor con un colombiano, termina el noviazco entre ellos, el colombiano decide contratar dos secuestradores, el secuestro no se dio como él pensaba que se iba a dar. ¿Qué tal? ¡Estefany! ¡Señor! ¡Ey! ¡Párese! ¡Estefany! ¡Vieja! ¿Dónde tú vas? ¿Estás loca? No, nosotras no hemos hecho el trabajo de filosofía, acuérdate que se va mañana, mírala ahora, nosotras tan siquiera hemos empezado, vieja. Móntate, móntate, venga, volvemos al camino. No, tú estás loca, ya vienen a buscarme, ¿no? No imaginas que dije que va cambiando con mi casa. Bueno, bueno, ¿qué hay también? Váglalo. Sí, vamos a la luz. ¡Diablo! ¡Qué maldito calor! Sí, ¡mango! ¡Qué maldito calor! 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 Bueno, del corto, ¿qué te puedo decir? Cuando uno está haciendo un corto, que lo tiene en la cabeza y dice, bueno, esto es lo que yo quiero, esto, esto, esto... Que después va directo al C. Uno no se espera los problemas que van a aparecer dentro del C. Porque, déjame decirte que cuando uno está ahí y tiene esa visión de director, yo quiero tal cosa, quiero que ese plano se me vea así... Y que uno no piensa en la circunstancia en ese momento. En realidad, creo que es un aporte bien grande que hace Funglode. Y hacer eso todos los años, eso me inspira a ser corto. Y no solo eso, me inspira a que hagamos sí, de verdad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.